2 años y pico robando Este es el azul no? El azul es bueno El animal Este ya le he cogido varios videos yo Todavía está en acción el palomito caballero Yo no caso el palomo Es una pareja que está volando junto Ya le la tocó Mira como le va para arriba Es una parejita caballero casado Mira el palomo Las tocó y las arrimó para acá enseguida ¿Cuántas capturas tiene el palomo? El palomo tiene 159 palomos 159 El que lo quiera es sacos y mensajeros y buchones Yo lo cuento todo 159 capturas caballero Se dice y no se cree No es que lleva rato dando guerra también Ese palomo nunca se ha bajado Nunca, nunca, nunca se ha bajado Ese disparado ¿Ese pasa por el caso es mecha? Sí, trajo dos palomas mecha para acá ¿Cómo que trajo dos palomas mecha? Pichonas Ah, tú le cogiste dos palomas, dos pichonas mecha Estaban anillados competencias Sí Le trajo uno hoy Y al otro día no al otro Fue y trajo al otro Sí El palomo vino acá Sí Sí Se vino a buscarlo aquí Ese palomo aquí no se ha bajado Para no quitar el, ¿sabes? Para no quitar las manos aquí En el barrio Este es un palomo reproductor ya Ese que lo voy a encabilar si quieres No voy a bajar ¿Ese es el palo? No voy a bajar ¿Ese es el palo? ¿Ese es el palo? El pichoncito está puesto solo No tengo por qué cazar Él no ha hecho maña niña Ya siguió Sí, sí, sí Bueno, estáis parado todavía Ahora creo que es cuando él va a coger el caille Se va a bajar por ahí, va a bajar durísimo A Pepito Lauto Le he cogido al Chino Le he cogido a este de aquí de la esquina Yo he agarrado palomas aquí ¿Para qué te voy a decir? A... Al Loco El de la... ¿De Gabriel? El de la... 47 y... El de la Mocha, sí Sí, también Buena pila de gente ¿Ya te voy a decir? ¿O sí? Sí Sí Wow Bueno Siempre hablando para acá, caballero Pero está aguantando aquí el palomero aquí Sí Pero se aguanta, el palomo se aguanta ahí Pero están volando palomas juntas ahí, ve Sí, palomas ahí al frente No, ahí volan juntas Mira, mira, mira aquí la calle Al frente Al frente ahí Mira ese palomo, mira acá ahí Esto es... Ya volan aquí Ya sabe que aquí no puede coger nada Se disparó para allá Ya cogió... Cogió carretera ahí, caballero Mira vino, trajo a que vaya, ¿eh? Sí Ahí viene enganchado Se la llevó al palomo ahí Ah, ahí viene enganchado, ¿verdad? Ahí viene enganchado, ¿verdad? Ahí viene enganchado, ¿verdad? Sí, la trae, sí, una hembra ahí Sí, la trae Y vino por ahí La llevó Como se hace la gase como siempre Como siempre Va a buscarla de nuevo Entraba el techo, me le entró el techo Ah, inmediatamente salió No me dejó descansar el brazo Un saludo a todos los palomeros aquí del barrio, caballero Este es el animal de papo, el azul Que lleva años dando guerra aquí Todo el mundo lo conoce Este sí no necesita presentaciones Bajo Gavilán Bajo Gavilán Un día fresco Un día fresco, caballero Están bajando las temperaturas ahí Los palomitos están volando mejor ¿Está con una pinta ahí? No, la pinta, la pinta Ahí A ver si la trae para acá Está fuera de distancia todo ahí Son palomas más bien, están dando ahí ¿Viene que era el cuello, no? No, 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 aquí va El cogeó para acá El cogeó para acá también Sí, yo viro a buscarla Esa es la esquina, ¿no? Está bajada con la amagona, a ver Sí La amagona y con el marido amagona también Parecen dos hembras Te lo tiramos Ahí cogeron para acá Son de aquí Son de ahí al frente las palomas Sí Ahí se tiraron las palomas No, no, este es al Sí, ese es el Sí, ese es el Esa es el ¿Ese es el pincelado de Mandy? Estaba volando con un Ali Verde No, no, este es al Sí, ese es el Sí, ese es el Ese es el pincelado de Mandic Estaba volando con un Ali Verde ¿Ese es él ahí? Ninguno de esos jóvenes No, que ninguno de ellos Estaba a coger para acá para la derecha, ¿no? ¿El es el de adelante y el del lado izquierdo? El de arriba, el de arriba, el de arriba Este es él, ¿no? Este es él ahí Mira cómo le esperan, ¿eh? Son dos correitos, ¿no? Dos correitos, vale Estos sí son dos correitos, ahí Dos correitos, sí Con la seguridad, él se va bien rápido para el techo Enganchado siempre O el palomeo para abajo Aquí no hay palomeo, el palomeo para allá, ¿ve? Ahí Exacto, el palomeo para abajo Venga acá, papo ¿Con quién tú estás topando aquí en el barrio ahí Que te está haciendo fuerza? Imagínese tú, hay una pila de gente aquí Que están soltando una pelota de palomas Todas juntas ahí que nos pase ¿Pero quién está volando un palomo solo, una paloma sola aquí? Claro, Nelson Está volando un palomo solo Manny, volando un palomo solo Ya, toda la otra gente ahí Mucho paloma No hay nadie aquí entonces Mucha paloma, pero no poco palomero Mucha paloma y poco palomero ¿Ese viene de la línea de ustedes también? Sí, yo, nieto de Corbato ¿Nieto de Corbato? Un pichocito, dos meses y pico ¿Y quién lo está volando el pichón ese? Ahí al frente, ahí Tiene un hijo de Corbato ahí al frente Esta esta de la mierda, adelante, ¿eh? ¿El pichoncito? Dos meses, no hay dos meses Lo acabo de ponerle, lo acabo de ponerle Sácalo ahí, ponlo ahí Cuando empiece a abrirse ponlo oscurito ahí Que es el mismo teía lo que es Efectivamente, ahí me estoy trabajando mal Ese me está dando, ¿eh? Sí ¿Ve que ahí tiene bolas? ¿No había bolas de pichón? Sí, por ahí como pichoncito, ¿eh? Ya, palomo lo he cogido Sí... Ese es machito ¿Eh? No, no se es machito Gracias por ver el video.